mi patrona está apuradísima no sé qué está preparando pero yo creo que está haciendo como para un estofado o un mixiote pero no de conejo puede ser de marrano puede ser de pollo puede ser de vez hace un mixiote al horno es de puerco es de puerco patroncita ese es para el patrón de mañana el patrón de mañana patrón de mañana patrón de hoy ah para hoy alguien patrón cita lo bueno que yo me da no vengo a trabajar me voy a descansar en mi casa para eso lo voy a hacer hoy gracias patrón cita a ver patrón cita hoy que chulada gracias